Yo la verdad que me siento orgullosa porque son seis años, a no a cuatro meses o la libertad como la pidieron en un principio. Yo la verdad que estoy conforme. Sí voy a pedir que desde un principio tenía que haber aparecido el jefe de policía o el subjefe, porque muchas de las transacciones se hicieron en la comisaría y esto tiene que marcar un precedente, ¿no? ¿Y has podido dialogar con el resto de las víctimas sobre lo que ha sido este juicio para ustedes? Sí, yo mando mensajes, les explico, les comento. Yo igual estoy tranquila porque se viene el otro proceso en Ushuaia y la gente que lo siga denunciando. En realidad hay marcos legales que explicó el colegio de Abogó ayer porque yo escuché el audio. No se lo puede condenar dos veces a una persona, sí, es verdad, pero se le puede buscar... A ver, tienen que investigar dónde fue el dinero. Para mí el dinero en algún lado está, no desaparece, estamos en el siglo XXI. Vos haces una transferencia y te queda marcado a dónde fue. ¿Creen ustedes que hay más personas involucradas? Yo creo que sí, que este es un perejil. ¿Que hay más gente involucrada? Sí, sí, para mí sí. La verdad que voy a felicitar en primera parte al doctor Casariego porque él pidió por una persona dos años. Yo creo que se tendría que haber podido dar más. A partir de ahora, bueno, ya una vez la condena del ámbito penal van a iniciar acciones en el fuero civil como para recuperar algo de plata, posiblemente. Ya se hizo, hay gente que no sabe, está lo penal y a su vez está lo ejecutivo que es ejecutar los pagaré. Pero es como me lo dijo el día de la entrevista que yo fui a declarar que me lo dijo el defensor y yo le dije, sí, pero ¿de qué sirve ejecutar y que haya una sentencia de ejecución a mi favor si se declaró indigente? Para mí, la familia, alguien tiene la plata, no creo que se la comió la vaca la plata. ¿Hay aún más víctimas? Sí, hay mucha más gente que no ha denunciado. Si yo dije que, es más, el fiscal dijo que tenía 97 denuncias y solamente aclaradas 40. Ahí pagaré contratos que no fueron fotocopiados por diferentes motivos. Y hay gente que, bueno, hizo transferencias, mensajes de texto y no tenía ningún papel firmado, como yo le exigía. A mí me daban un papel firmado y yo no hago negocios por mensajes de texto, que era en un principio lo que hacía con muchas personas. ¿A cuánto asciende la cifra por la que usted fue afectada? La ejecución dice que salió por 7 millones. La primera ejecución, porque yo hice dos ejecuciones, pero ya hay personas que ya habían ejecutado y creo que le sacaron del sueldo 160.000 pesos, que fue lo que hizo referencia al defensor. Bueno, hay muchos rumores. ¿Saben ustedes cómo lleva la vida adentro Walter Neva? En realidad, la gente por ahí, el malestar es ese de la comodidad de estar en una cárcel VIP. No, no es una cárcel VIP. Es donde está mucho personal policial por diferentes motivos. Está tras las rejas, sí, pero no sé a qué privilegio hacen referencia. No lo pueden poner en la población, pero para mí hubiera sido justo para que, bueno, el pueblo se cobre, ¿no? Gracias. 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 Gracias.